Hoy que fue vato, ahí tratando de viajar, habla que si, pensando en ella, que más te que veo Y ahora que te queda, mil historias que contarte Solo estoy yo, en un sueño de amor, vivir sin ti, lo cual es el amor Solo estoy yo, en un sueño de amor, vivir sin ti, lo cual es el amor Solo estoy yo, en un sueño de amor, vivir sin ti, lo cual es el amor Si pasa el tiempo, pido perdón, me arrepiento del daño que le hice a tu corazón Daría el alma por tan solo retroceder, es que no puedo vivir sin ti mujer Solo es sufrir, si no estás aquí, entonces llega el sentimiento y no entiendo Andas en mis pensamientos, hagamos un mundo de colores, de amores sinceros Créeme, te quiero, te quiero Solo estoy yo, en un sueño de amor, vivir sin ti, no puedo amor Es que no puedo vivir sin ti, cada día me levanto y veo que no estás a mi lado Niña, date cuenta que sigo enamorado, ilusionado por estar a tu lado Eres la princesa de mi cuento, te digo que no miento, tú eres el motivo por el cual yo sigo vivo Niña, date cuenta que sin ti no vivo, niña no te olvido, niña no te olvido Solo estoy yo, en un sueño de amor, vivir sin ti, no puedo amor Solo estoy yo, en un sueño de amor, vivir sin ti, no puedo amor Es que te quiero y te adoro, mi hermosa nena Quiero a tu lado vivir una condena, estar juntito ante todos los problemas Y besarnos bajo la luna llena Tan bonita tú, cuando sale el sol, alguien está loco por ti, ese soy yo Te quiero mucho, poco a poco por tu amor, yo siempre lucho Tranquila que esto siempre seguirá, porque nuestro amor es del bueno y no morirá No morirá, no creo que muera No, lana Bien, porque a pesar de todo, siempre estás ahí, ¿no? Como ese ángel guardián que tiene cada uno Muchas gracias por estar aquí Bien Te quiero Va Chau Chau